Bienvenidos a mi canal, yo soy Feme Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta que el día de ahora les traigo un pan de elote con 3 ingredientes y es que los invito a que vean los ingredientes, el procedimiento para realizar esta deliciosa receta nutritiva. Y los ingredientes para hacer este pan de elote son los siguientes, una taza de leche en polvo, no les recomiendo leche líquida porque si no se va a hacer como un flan. Un elote en granos, ya les voy a dar la medida exacta en tazas de cuanto me salieron en grano, para que ustedes más o menos tengan la idea, si no lo consiguen así lo pueden hacerlo en lata, en granos. Dos huevos, primero lo que voy a hacer es degranar el elote. Y ya cortado el elote en granos, entonces lo vamos a agregar acá en una licuadora, la leche, voy a medir el elote en granos, acá en una taza para ver cuanto me ha salido. Y me salió justo la taza completa, entonces se lo voy a agregar a la licuadora, luego los huevos y a licuar. Ya licuada la mezcla, se lo voy a agregar a un molde, las medidas son de 16 el diámetro por 6 de altura. Quiero decirles que está engrasado y enharinado el molde. Y ahora agregar la mezcla. Tengo la sartén y la he cubierto de papel aluminio para que comience a tener calor y cuando ya pongamos el pan, forme como una especie de horno. Acá arriba en esta sartén voy a colocar el molde a fuego mínimo siempre y lo voy a cubrir con el papel aluminio. Nuevamente. Y después de 30 minutos, así es como ha quedado el pan. Si nosotros queremos, lo podemos con un cuchillo en los bordes pasarlo para que no se nos pegue. Y lo colocamos en un plato para darle vuelta a donde lo vamos a servir. Y es así como ha quedado este delicioso pan de elote. Lo voy a partir para que ustedes vean la parte de adentro como ha quedado. Si lo quieren más esponjoso, agreguenle más elote o más huevo. Delicioso, súper nutritivo este pan sin harina. Vean, esponjoso. Y con un olor del elote increíble. Espero que les haya gustado esta receta. Que si te ha gustado ya lo sabes que le des like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito, suscríbase. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!